¿Qué ha habido gente? Aquí les traemos un video de plantas vs zombies Así es, así es Vamos a darle otra vez ¿En qué nos quedamos? No me acuerdo, bueno, ahorita ya vi Vi mi último video y vi que me quedé en este en este nivel Pero si quieres te lo puedo pasar, está fácil No, yo juego Yo ya lo pasé todo el juego completo Yo ni me acuerdo que chingos puedo usar No, este son estos Y también estos Pero es mejor usar este Te va a convenir más Porque no más Ah, sí, cierto Pero mira, no más Este no pongas porque sería lo mismo Con este Pero fíjate Que quiero ver Que carga más rápido Que carga más rápido Si el Esto Carga rápida Este es mal con Jackson O chécale A ver aquí El grueso de media Ajá ¿Qué, güey? A ver, este Puedes calar este Zombie bailón Es que Lo hubo muy diferente No sabe, güey Bueno Para esas madres Vamos a poner esto Los charquitos Porque esos saltan Ah, los charquitos Nos conviene A ver, checa a estos dos Aunque si nos conviene Porque mira No, güey No, güey No, es que como Quiere se conviene Mira, fíjate No es tan necesario Poner En charquito Digo Pues no es charquito Poner en la En la madre Está Está bien, güey Pues es que Hace cuenta que tú Dices para poner Toda una línea De De los hongos Que dan luz Que dan sol Es que así Yo lo pongo Sí, sí, sí Pero pues También no es tan Tan necesaria, güey Se rompió Los audífonos O sea, no No, sí Ya no lo muevas O sea, no quebran Ya no lo muevas O el chile Ni los agarras, güey Porque si se rompen Vale Ni chenta Agarras Sí, güey A ver si podemos ganar ¿Eh? A ver, si podemos Ganar Sí, güey Si se puede Uy, tú lo bajarías El prende de los zombies Garden Warpens Que ya lo podamos En mi casa Y si te gustó Lo jugarías Sí, güey Pero pues no creo Que no corre En el computador ¿Por qué? Está muy pesado, güey ¿Pero también El prende de los zombies 1, no? También el prende Los zombies 1, no Está bien liviano Sí, como sabes Que el prende Los zombies Garden Warpens Porque necesitan Más gráficas, güey Se muevan Más rápido Tienen más O sea, necesitan Más recursos La computadora Para poderlo jalar Y... Es un pedo O sea, sería mucho... Sí, güey, muchas cosas, güey Que necesita la computadora Para poder... Para poderlo jalar Sí, güey Entonces... Sí, güey El jugo es más padre Igual el blanco Sí, a mí se me gusta mucho Oye... Ya ni vi si la nuez esta Se puede poner en la noche ¿Cuál? Sí Sí se puede Sí funciona Las plantas de luz Sí se puede También... También... Todas se pueden poner Nomás las de esas Pero si tienes... Si quieres usar en el día Las de noche Tienes que usar lo de los frijoles Ah, sí, mona Sí, ese es el pedo Sí, güey Ya no me he acordado ¿Por qué? ¿Hace mucho que no lo juegas o qué? Sí, güey Mira, ponme una moceta Estos son ¿Cuál es eso? Ah, estos Ni sabías quién eran los mocetas, ¿verdad? No, güey No, sí, güey ¿Qué problema estos ahí? Fíjate que sí me van a hacer falta Las mares esas para ponerlas ¿Que los charquitos? Pues no son charquitos Son las nenufas ¿No se llaman nenufas? Nenufas, sí Este chubi ¿Y te gustaría grabar videos De plantas de luz Amigo, guarda En warfence? Sí, güey Estaría chido Pero pues también se necesita La capturadora Ah, no, güey Pero creo que si está Para la computadora Puedo grabar Con cualquier otra Que sea escrito Un recorder Sí, no hay pedo Pero Siete que no he checado, güey Si puedo poner Una Una castaneta Una castaneta Es que no No, ¿cómo se llama? No hay tonto pedo No me voy Como quiero así el arma El que sí necesito poner Es este Poner la línea Tan siquiera De tres Y además de rato Ah, pues, güey Ya ni vi si van a salir Este ¿Qué? Los del globo, güey Sí, sí Van a salir Ok Ah, pues está bien Aunque nos hubiera convenido Más este Quitar esto Porque es lo mismo Ah, güey Pero también Hay veces en los que Puedes poner una, güey Porque, pues, pone Te sale uno, güey Y luego ya después Este Te puede salir otro Y como te acabas de gastar El, el trevo Pues ya tienes el recurso ese, güey El otro Yo jamás lo había pensado así Pero contra ese El globo Está bien difícil Me volví loco cuando lo pasé Como yo jamás lo había pasado Yo sí Una vez Nomás lo he pasado ¿Nomás una vez? Sí, güey Cuando salió Yo estaba en la prepa Cuando salió este pedo Pero... ¿Y quién te enseñó el juego? Un amigo mío Y a ti te gusta el juego, entonces Sí, güey Ah, estas se llaman cascarrabias Sí, güey ¿Tú sabías que se llaman cascarrabias? Sí Mira Yo lo pasaba Nomás así Sin ningún charquito Ni nada Quisiera que mira Que se pudiera esto Que... Que... ¿Sabías que se tocaba...? Nada más que no quiero que pongas la mano así Este... Este... Quisiera que este Se pudiera comer a dos En dos líneas Mira Ahora pones uno de... Esos Y no pongas la mano, güey Ni nada, güey Que me interfiera en la vista Sabías que las cascarrabias Este... Pueden también cubrir a... Todo tipo de robo... También... ¿Sabías? ¿Todo tipo de qué, güey? Este... De... De aéreos Ah, ok Las cascarrabias Sí, porque como están altos También ese de lo que lo ves Salud Salud Gracias Ay, cabrón Y... Bueno, hazlo una vez Lo has pasado El gran error Zombies Entonces Sí, bueno Lo que vas a hacer Lo que vas a hacerlo Con mi mamá Mira Nomás ve Nomás déjame No, no, no Déjame ver ¿Qué? ¿Dejarte ver qué, güey? Sí, podía... No, hombre, güey Puro pedra lo mejor Y no Yo no me arriesgo, güey Porque esas madres No... No tengo Porque esas madres Sí me... Sí me dan miedo Mira, vamos a dejar Y en más dos Para que veas que sí Están en el aire, gallo No, no Ponte Igual creo que no hay pedo Si están muy atrás, güey Mira, ves Echando perica, gallo ¿Qué pedo? Yo pensé que eras mi compa ¿Cómo que compa? Mi amigo ¿Por qué? Así se dice, güey Cuando... Cuando una persona Como que le echa mentiras Yo pensaba Ah, pues pensaste, güey Pero yo... Pero... Yo pensé que lo decías De antemano Así que ya sabías Ya lo habías visto Yo pensaba No, güey Pues están volando, güey Es que como hay... La última hora, güey Con madre Pero con el número El ocho De esos Están muy difícil Y hay que mantenerte alerta Porque... No, Chuy Que estás así Para la próxima Te compras Este... También se los puede cruzar No, no, chuy Eh, güey No cantes Porque luego a lo mejor Me lo chingan Por andar que... Cantando No lo cantes, güey Ay, el taco de lave Del Dave, negro Ay, es que yo le digo De Dave Dave, loco Es su taco Por eso se va a emplear Oye, güey Pero a mí no me... O yo no lo usado O no sé qué pedo Ah, se encontró Ah, me lo compra A él, güey Ajá Tengo que... Mil pavos Está bien... Está bien barato Esto lo vendí Bien barato Toma el pinche Mierda A ver Mira... Es que como ando acostumbrado En el iPad Que te puedes cruzar Mira Mira Este... Ay, disculpa ¿Este qué? Este... Cómpratelo Te va a... Este... Va a estar padre ¿Por qué? Por... Aunque yo... Me compraría ese... Y ese... Porque mira El otro La podadora Nomás se come Y nomás se cae el agua Ese flota en el agua Y se va... Se va aspirando los zombies Y... Lo puedo pasar No ¿Por qué no? Uy, luego si lo... Y luego si pierdes, güey No, no pierdo Ya lo puse Haz click En un jarrón Para ver qué hay dentro ¿Por qué no me dejas? Porque no Ay, porque... Porque no quiero ¿Por qué no quieres? ¿Qué se escucha? Porque yo creo que vas a... Que vas a... A regar ¿Por qué? No sé, güey Así siento yo Si yo me agarrego Chuyo, yo pasé este solo Sin ayuda de mi papá en el iPad Bueno, no solo porque estoy en el iPad No sé en la computadora No tengo mucho Experiencia ¿Por qué no se lo sabe? Ah, por qué se muere, güey Este, no le entiendo una parte Ni yo, ni Chuy Así que... No, es que como que necesita El... El libro El libro, güey No se lo trajo Por su alma No puedes agarrar No puede agarrar O sí No hay él Sí Entonces, ¿cómo no se yo no puedo ir? No Ya comiste, no soy mamón Tío, los haz... Ah, te ponen tres Esos verdes Significa que son verdes Quiero un instante En plan, a ver, son mis dos ¿Sabes por qué? Dabe... Bueno, Dave Este... Se va a... A Egipto Al futuro A la edad oscura A... A la playa de la ola O sea, es para que se va Solo por sus tacos Que quería regresar por sus tacos Al pasado Para eso lo tienes que pasar Solo por un feo taco Es que cosas, güey Que da... ¿Eh? Dave Pues es que él Se supone que no había comido Hace... Hace diez mil años Se supone el juego Por eso se trata Valiendo... 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 Valiendo chichis de gallina ¿Vas a ganar? Sí ¿Cómo que valiendo chichis de gallina? No sé si se dice... Más Valiendo chichis de gallina Sigue otro Te quiero, güey Es lo único, güey Que en serio A mí no me hubiera molestado Este... Que el juego hubiera estado Así nada más Con puros niveles normales O sea Como los que siempre pasan O sea, ¿para qué poner Este tipo de minijuegos, güey? Que hueva En serio ¿Por qué? No sé, güey Chile, no sé, no... O sea, no me gustan, güey En serio ¿Por qué? ¿Yo te puedo pasar los minijuegos? Este... Cuando lo pases Este... ¿Los juegos? No, güey Yo le quiero pasar todo, güey Pero... ¿Todo hasta los minijuegos? Sí ¿Pero para qué ponen los minijuegos? En el 2 no te los ponen Bueno, es opcional Si los quieres jugar Pero no todos están En los niveles Te ponen un poco En los niveles normales Los guisantes No me quedan bien ¿Qué diremos? No Tenía razón, güey Que hasta aquí no tenía que ver A ver, si se supone que lo encantó, güey ¿Por qué no se lo comen? Porque... Ya es bueno Cuando lo encantas Ya es bueno Igual es Y que bien Encantar más fuerte ¿Te diste cuenta? Ajá ¡Va, malo! Si ya es el más fuerte Ya gana Bueno, ¿y ahora? Ah, ok Este, te van a salir los mineros Y por eso te ponen dinero en esos Pues quién sabe para qué te ponen los mineros Si ni siquiera te... Bueno, ya sé para qué Vamos a ver cuánto tiempo... ¿Por qué mira? ¿Cuánto tiempo llevo? Ahí está Sí, güey, necesito saber cuánto tiempo llevo ¿Por qué? Porque no nos quiero yo subir tantos minutos ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque quiero, güey Yo lo subiría de 4 o 5 horas ¿Es en serio? ¿Me lo pasaría así? ¿Tú no? ¿Estás flojera? No, güey Pues es que se tarda bastante en subir Si lo subes de 4 o 5 horas No es como te tardes 2 horas Digo, 2 minutos en subir uno Se tarda bastante ¿Por qué? Porque no tengo buen internet de subida ¿Por qué? Porque no tengo buen... Este... ¿Por internet? Porque no compro internet rápido ¿Por qué? Porque no tengo dinero Ya ¿Te comprarías el Playstation? ¿Te comprarías el Playstation? No ¿Para el Minecraft? ¿El Isaac? No ¿Te gustaría tenerlo? Me gustaría tener mejor una computadora, güey, buena Ajá Una computadora buena está mucho mejor ¿Te hartó? ¿Eh? ¿Te estoy hartando? No No, güey, pero pues Mucho más fácil, güey Me compré una computadora buena, güey A comprarme una... A comprarme una consola Y... Y una computadora buena, güey No sé en cuánto ande Pero yo me imagino que estará un poquito... Nada más un poquito más cara que... Que una consola O sea, no muy, muy cara Pero sí un poco Pero sí vale, pero Es mucho mejor, como te digo Tiene mejores gráficas, güey El Minecraft 2 ya sale... En el Minecraft, Xbox One Este, ya... Bueno, le dicen Minecraft 2 Ya no sé por qué, pero... Pero le dicen Minecraft 2 Pero en serie es Xbox One En el Minecraft... ¿Le puedo decir Minecraft 2 o Xbox One? Bueno, Xbox One ¿Qué tiene? Este, en el Minecraft de Xbox One Sabías que... Este... No hay Minecraft 2 todavía Sí, ya existió No creo Pero es el de Xbox One No creo Sí, es en serio Lo van a sacar, me imagino No, ya lo sacaron El mes... El mes... Anterior Lo vi en Blockbuster No sé si aproximadamente Están los discos Está muy raro, güey Yo no he visto ningún video de ese pedo Tal vez porque no tengo un capturador O no tengo en el juego Igual yo ya lo vi en Blockbuster ¿En el Playstation no has visto ningún video de Minecraft? No Sí hay En el Blockbuster Te los enseño algún día Te lo prometo Sí, sí lo vi ¿Sí has visto videos de Playstation? No, sí vi que existe el... Minecraft para Playstation Pensé que no existía ¿Tú lo comprarías? Bueno, no No te gustan los... Las... Las consolas Tengo una idea Me gusta más la versión de Minecraft para la computadora ¿Por qué? No sabe, güey Yo siento que se mira diferente Yo siento que se ve igual ¿Qué va, güey? ¿Qué vas a eso, güey? Chicos, soy yo ya ¿El juego? No No Va a estar fácil No es por el minero Nomás con cinco golpes en el... En el... Pasco Y cinco golpes en... En su cara ¿Qué más, güey? Pues yo le quería el chile El jalapeño Ya está Y no le hicimos la lámpara ¿En qué tiempo? ¿Qué importa? ¿Verdad? Como quieras, sí, güey Como quieras, no está el... Ya sé, güey El güey El güey del globo Y aparte se ven los zombies ¿Verdad? No, igual y no se ven, güey Pero pues igual, güey No, no, no Ya te vas a querer ir ¿A dónde? Con tu domina No, güey Hasta las cinco ¿Ahora te dijo que a las cinco o qué? Sí, güey ¿Llevamos una hora o qué? No, güey Llevamos bien un poquito Es que como grabamos a las tres, ¿no? No, güey Yo a las tres me metí a baña ¿Y ellos? O sea, llevamos 27 minutos No, güey Pero llevamos como 20 O sea, terminaste a las cuatro O sea, terminaste a las cuatro O sea, terminaste a las cuatro Salud, salud Gracias Ay, güey Hoy noche ¿No tienes ganas de grabar a Isaac? ¿A cuál? El Isaac, el más nuevo Ah, ok Este... ¿Al rato, güey? ¿Y el... Super Mario? Super Mario no sé, güey ¿Por qué? Siento que como quiera Me pueden llegar a... ¿Por qué? A pegar el palo con los videos Porque creo que las canciones tienen copyright ¿Qué? Copyright O sea, el de que me van a acusar de que yo los to robando Que to' robando las canciones ¿Por qué quitas las canciones? Ah, pero pues... Ese no es el chiste, güey ¿Por qué? O jugarlo muteado Qué huevo ¿Y por qué YouTube te acusa? ¿Eh? ¿Por qué YouTube te acusa? Ah, porque... Porque pongo los videos para yo ganar dinero O sea, los monetizo O sea... Les pongo anuncios para que a la hora de que alguien nos vea Este... Vea el anuncio y así me paguen a mí Y es por eso que... Los... Me dicen que los... Que me estés robando la canción Y por qué dicen que te están robando el juego Cuando te estás poniendo Los videos a YouTube de esos De... Mario Kart 8 En... ¿Por qué? ¿Qué pedo con ese güey? ¿Que no sabías o qué? Pero porque esto me era atrás, güey Porque se fue minando para allá Por eso lo hicieron así Por eso mismo hicieron el de ese Sí, igual y no hay pedo Pues tengo esa nueva arma, güey Pero yo pensé que... No sé, güey Que si iba a poner aquí atrasito de este, güey No sé Me sacó Yo cuando... Cuando... Supe ese Este... Pensé que... No, no, si iba para allá Y se iba para... Se salía ahí Y... Y como la... La podadora no la... No, no se aventó para él No, güey La podadora La podadora esta Ah, no sé, güey Porque se me hace que se tiene que traspasar No, 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 no fotos en el xbox este plan de zombies este es el uno pero en el xbox 360 y parece que se puede ser zombie puede ser decirlo zombie o puedes jugar de dos jugadores no creo que lo dudo mucho y yo tambien no somos el jaloteño me mando solo esto y algo importante con el 45 estrellitas chiquitas en 5 diferentes direcciones ya no quiero los pinchos de estos niveles de noche no me gustan que no me gustan los niveles de noche no se wey antes me gustaban chingos pero ahorita ya no porque no se wey yo siento en el techo casi si me gusta en el techo yo algo vi wey pero quien sabe wey no se si cesar se murio o no quien sabe oye traes dinero porque habría traes dinero yo no te digo no wey pues no no tengo y que tiene y que tiene y que tiene ah no wey no tiene nada que ver quizá no tiene nada no te dice nada youtube si estas hablando con algun familiar o algo ah wey que estas robando algun familiar ah wey no mames no a ver que pedo a ver quien elijo wey yo ahi no elegirian yo elije jalapeño no estaria tambien es que necesito juntar feria por otro espacio pero si en 20 mil monedas oh man esta bien él cada y aquí ahi youtube dese algo yo tuve no se wes tu crees pues no se para qué lo quisiera grabar no te interesa eeh no te interés A ver como nos va Yo creo que bien Bueno no es tan difícil Y ahorita ya como quiera Ya llevamos casi la media hora Imagino que ahorita en este nivel Nos vamos a aventar unos 10 minutos Ya con eso Ya está el ser último Se me hace que ya va a ser el último Porque yo creo que si dura Como unos 10 minutos este nivel Son dos hordas wey De otros zombies Pues más o menos como unos 10 minutos Y si no lo terminas A ver que es No o sea si lo voy a terminar wey Porque si no lo voy a terminar Es que En el 8 va a estar muy difícil O este va a ser el último ¿Cómo? Este va a ser el último nivel Que vas a grabar hoy Si ¿Y por qué en el Super Mario Porque mucha gente lo sube Si no le dicen nada Y tú Ah no sé wey Porque a lo mejor Y no lo monetizan wey ¿Qué monetizan? Que te digo que lo pones Para que te den dinero Por subir ese video A lo mejor y ellos no lo monetizan Y por eso no les dicen nada O sea no le importa No cobran No le importa youtube Este Si cobra no Si cobra O sea si uno cobra Por el video ese wey El youtube Checa si el video No puedes cobrar por ese video wey Si no puedes cobrar por ese video Como por ejemplo Si hay un pedacito de canción wey Como por ejemplo Yo hace mucho wey Subí Cuando estaba subiendo Isaac Este Me quedé Pues no callado wey Sino que hace cuenta Le puse pausa el juego Para explicar algo wey De las stats O de las estadísticas Que tiene el juego Y pues total wey Que 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 pues así quedó wey Para la mera hora De quererlo poner Ahí en youtube Este Me decía youtube que Que pues que me lo estaba robando Y que no sé qué Y que Y que por eso no lo podía Que no lo podía subir Y que la chingada Y no pues no wey ¿Puedes decir las groserías? Pero no tiene que ver Con las groserías Lo que Lo que me estaban diciendo wey Era de que se oía Una canción que no era mía Porque pues a la hora De poner pausa wey En el juego Se oía la canción de fondo Pero yo nunca En ningún momento Dejé de hablar O sea yo por eso Me atreví A explicar Estas estadísticas Porque dije no Pues yo digo que No va a pasar nada Porque nunca Nunca dejé de hablar Pero a la mera hora Si wey Me dijeron que Que por eso No lo podía monetizar Y que por eso No podía sacar dinero De ella Y Pero Pero ya después wey Pues se hace cuenta Que Que youtube Me dijo no Pues entonces Te ayudamos a quitar El pedacito De canción Que te Que te está Tirando el copyright Y ya le puse Ese pedo Y pues se hace cuenta Que youtube Editó mi video A manera de que Se oyera mi voz Pero la canción De fondo La quitaron Quien sabe como Lo hicieron Porque yo no lo hice O sea yo no fui el que Pues edite el video Fue youtube El que hizo eso Como que editar Si wey Y editar Es eso Quitar Pues es quitarle cosas Como por ejemplo Yo ahorita Bueno antes Wey le quitaba La parte Del final Este Cuando Cuando Paraba El video Se miraba Con que Con que Con que video Con que Programa Lo grababa Y yo no quería Que vieran eso ¿Por qué? Porque no wey Porque se ve mucho mejor Cuando estás así Este Pues grabándolo Pues bien Este Que no se viera Con que lo estaba grabando O sea se ve más estético Ya son cosas de uno Y pues Que Pues quitaba Wey Ese pedacito Quitaba el pedacito Ese Y ya Sin media Pedo A ver Si se me chinga Ya no creo Aquí se está comiendo No alcanzo a ver No Que si se lo van No 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 Pero Se me van A quitar Ching No De Este Wey Si No Si Que No 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 y que está aquí te lo voy a cortar y me voy a cortar mucho que bien y lo veo más grande el planta de ver zombies son seis en el planta de ver zombies uno en el en el del ipad son este 5 de que? de ahi del estadio de nosotros es de 5 no es de 6 como que estadio? como estadio? no estadio sino que ah ok los lugares aqui el de nosotros es de de ah no si es asi que como son 6? si es que como el ray pato esta contando si eran esta contando fue mas quien sabe no da igual no da igual ya creo que se acabo este nivel wey siento que lo voy a cagar no se por que? es cagar? pues que me va a salir mal por que? osea que voy a perder wey voy a perder wey siento no se wey me da la impresión porque te da la impresión? no se 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 plantas y cuantas veces lo vas a pasar? una? no mas una y ya dejas de grabar? este se ve? si la planta de rosones? si yo lo pasaria no dos veces? nada si si te hace que vas a perder yo dego que vas a ganar ¿Tú odias a Vegetta? ¿A Vegetta? No, güey. ¿Por qué? Es como me dijiste, es que a muchos lo odian. No, los caen mal, güey. Yo digo que los caen mal. ¿Por qué? ¿Por qué es presumido? No, güey. O poli que a lo mejor ni les caiga mal. Pero pues le caigan el palo, güey. O sea, como que en broma, güey. ¿Y no les dice nada de YouTube? No, güey. ¿Por qué? No sé, güey. ¿Tú si fueras dueño dirías algo? Pues... Pues yo creo que sería muy difícil darme cuenta. ¿Por qué? Porque pues tendría que ver todos los videos. Pues hay mucha gente los que suben videos. Por eso. O sea, YouTube los ve, güey. ¿Eh? ¿El YouTube los ve? No, güey. O sea, tienen ciertos motores de... de... que ayudan a que la gente... esté controlada, güey. Por ejemplo, no puedes subir desnudos ahí en YouTube. O sea, gente desnuda no puedes subir así en el box si hay gente desnuda. O sea, ¿se dan cuenta de alguna manera en YouTube se dan cuenta de si subes o algo así? No se dan cuenta. No se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Entendés cómo una televisión si pueden poner este... gente... este bebes desnudos? No, no. Pues los bebés son otro pedo. Con la gente grande sí es con la que hay problema. ¿Por qué? No se. No les gusta ver gente desnuda grande. Yo ni siquiera grabaría. Lo bueno es que no me... pues me tumbaron una pero ni modo. A ver, ¿cuánto llevamos? Y ahora sí, aquí... y hasta aquí la vamos a dejar. Vamos al menú principal. A ver, y este possums quiero ver qué es lo que hay en possums. Mmm... Rompejarrones, Dios, Zombie, no sé. No sé. Son 18 trofeos así que pues son 18... ¿Supervivencia qué es? ¿Dónde? ¿Qué es supervivencia? ¿Dónde dice eso? Mira, vete otra vez a mí. Mira, supervivencia. Juega en la aventura bloqueado. Juega en la aventura para desbloquear supervivencia. Me imagino que este me lo van a dar ya que lo termine. No me acuerdo si pasa eso. Ah, sí. Eso, todo eso es un minijuego de una... No te ponen el de VGT Zombies. VG Zombies no te ponen ese. Bueno, nos vemos. Gracias por ver. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.